Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué lindo. De vuelta, de vuelta. Qué linda regresa. Qué maravilloso recibimiento, de verdad. Gracias. Guau. Ya, por favor, baja, baja, ya. Gracias, gracias. La bella y la bestia. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos al programa. La verdad es que estamos contentísimos de estar nuevamente comenzando un nuevo ciclo de Viva el Lunes, programa que gracias a todos ustedes y ustedes en sus hogares fue un gran éxito la temporada pasada y esperamos que se vuelva a repetir. Nosotros estamos muy contentos de haber tomado unas vacaciones y ya estar de regreso. Y no se asusten porque el tercero no se ha ido, ¿no es cierto? No, cortitas vacaciones, pero sirvieron para cargar las pilas y estar nuevamente con ustedes todos los lunes. Pero antes de empezar a presentar a nuestros invitados de hoy, quiero dar un pase, digo, a nuestro amigo Kike Morandé, que está cumpliendo una importante visita médica. Adelante, Kike. Hola, flaco. Hola. ¿Cómo estáis, loco? Bien, bien, gracias. Kike Morandé nos dice... Hola, doctora. Papá, hola. Yo soy la doctora. ¿Cómo estáis? ¿Quién es usted, la reportera del crimen? Yo soy la reportera del crimen, la doctora Arro. ¿Qué contáis, flanquitos? Bien, ¿eh? Doctor, ¿cuánto me queda de vida? ¿El de Álvaro Sale? Sí. Bueno. Se va a ver en Ecuador porque te sabía un chisté. Mándale a hacer una sañita pa' allá. Hola, profe. Oye, una cosita que les quería decir yo a propósito. ¿Cómo se llama el doctor que te operó a ti? Parada. El doctor Hugo Parada. ¿Vos sabés que las paradas están justo ante los cruces? Entonces, cruz, vampiro, la cruz y murió. Llegaste, genial. ¿Pero tiene que ser vampiro pa' morir? ¿Vampiro? Claro, vampiro la cruz y murió. O como el vampiro que se ganó un viaje en crucero y murió. Crucero, cruz, los vampiros morían con la cruz. Los vampiros dejaron cara a la parola. ¿Y? Ah, no, está Carola y murió. ¿Por qué? Está Carola, está Carola. Ah, ya lo sé. Los vampiros. Hemos tenido un amigo, un re amigo tuyo, un colorín. Ah, bueno. Quiero que se dedica al fútbol. El de lente. El chispa, ¿te acordás? El chispa cruz. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió, los pituleros. Así que estos pituleros esperamos allá. Ojalá estés bueno y sano, flaco, porque hay mucho que reírse y mucho que hablar. Adelante, ustedes, estudio. Yo me voy inmediatamente de la clínica Santa María para allá. Chao. Venga, ese doctor Kiki, en ambulancia para acá. Rapidito. Oye, tengo noticias yo cortitas, pero malas. Mira, dice, debido a los altos índices de contaminación acústica, el excesivo flujo de vehículos y los numerosos trabajos que se realizan en las calles del sector, el Teatro Municipal postergó el estreno de La Bella Durmiente. Gracias a que dormía con tanta bulla, pues, oiga. Felices están las suegras de nuestro país con la inauguración de la nueva fiera del hogar. La feria del hogar, perdón, la feria del hogar. Estaba escrita acá. Ah, Álvaro. En la búsqueda de nuevas huellas en Colonia de Inididad fue hallado el carnet de identidad del líder alemán fugado, gracias al cual se logró establecer que su nombre completo es Paul Schaeffer Ulloa. No se sabe Ulloa dónde, puede ser el problema. Oiga. Ulloa dónde. Esta es buena. A ver. No lees las palabras públicas. Sí. Ahí sí. El presidente del sindicato de aseadores municipales, de los aseadores, amenazó con una huelga nacional de estos trabajadores porque según dice el sueldo que le pagan a los basureros es una mugre. Tiene toda la razón por qué tienen que reclamar. Fue despedida la cocinera del banco del Estado quien cuando lavaba la oso se le quebró la tasa de interés. Oiga. Se lo inventamos recién. El presidente norteamericano, este gallo con nombre de timbre, Clinton, responsabilizó de todos sus problemas de acoso sexual a su afición por la música. Dijo en una entrevista, yo creo que mis secretarios se confunden cuando los invito a mi oficina para que mostrarles mi saxo. Él toca muy bien. Lo acabó bien. Es un uso de verdad. Eso es más noticias en cualquier momento. Y de fútbol no había hablado nada, ¿no? No ha pasado nada con el fútbol. No ha pasado el campeonato. Se jugó solamente el primer set el sábado. Cuando esté el partido completo, vamos a hablar. Corría 1997 y una joven actriz colombiana se presentaba en Chile como una emergente estrella de Hollywood. Y como toda figura internacional, ya se le colgaba una historia amorosa con el cantante Enrique Iglesias, quien semanas antes había estado en Viva el lunes contando su versión. La ha faltado. Yo también. Sofía, bienvenida a Chile una vez más. Te vamos a hacer una sola pregunta, maestro. Redoble de tambores. Ah, no. La pregunta de 200 mil dólares. ¿Cómo Chile la está esperando? Qué nervios. ¿Qué signo eres? No, no, no. No, no, no. La pregunta que todo el público pide por fax, por cartas, por teléfono, incluso por señales de humo. Ya no tengo que preguntar si estás pololeando. ¿Cómo estamos con Enrique Iglesias? ¿Cómo está? Está muy bien él. Me imagino que está muy bien. ¿Nada más? Ay, cuéntanos todo, chica, por favor, no lo dejes así. Te juro, Sofía. Ya el nervio que tenemos con esto de tu mamá y con Enrique. Oye, de aquí no sale, de aquí no sale. Son puros chismes. ¿Puros chismes? Especulaciones. ¿Qué más quisiera yo? Qué ricos son los chismes, ¿ah? Oye, ¿qué más quisiera? ¿Te gusta? ¿Lo encuentras chulo? No, lo encuentro muy, muy buena gente. ¿Son muy amigos ustedes? ¿Cómo se conocieron? Sí, somos muy amigos. Nos conocimos porque hace como dos años el manager de Enrique, que se llama Fernan Martínez, él es colombiano, él me fue a entrevistar a Colombia cuando él producía el programa de Chabela Iglesias para Univision y él me consiguió mi trabajo en Univision a través de esa vez que me conoció y entonces me presentó a Enrique hace mucho tiempo. Oye, pero esto de que así me presentó a Enrique, ¿cómo Enrique es súper especial? ¿Alguna cosa, algún cariñito te habrá pasado o no sé, un besito chaveado? ¿A dónde? ¿Algo? ¿Digo yo, po? No. ¿No? ¿Nada de nada? Nada. ¿Han salido a bailar? No. Ya, cuéntala, firme. No, somos amigos. ¿Fuiste al cerro? ¿Viste al león? ¿Le tuviste miedo? Nada, no nos vas a contar nada de nada. No. ¿Ni un poquitito que sea? No. Ah, entonces Enrique Iglesias, todo lo que contó él, ¿ah? Chuda, todo lo que dijo. ¿Pura papa? Mentira. No. ¿Cuándo se oyó la última vez, chicos, con él? Hace mucho tiempo atrás. ¡Oh! Es que él está siempre viajando. Él está siempre viajando y yo estoy siempre viajando, entonces nunca nos podemos ver. Y no. Bueno, mi querida Sofía, mira, yo te voy a contar que hace 15 días él estuvo sentado ahí en la silla donde estás tú en estos momentos y le hablamos de ti, le preguntamos sobre Sofía y quiero que veas lo que él contestó. Bueno. A ver. Sí, que yo no te voy a preguntar si estás pololeando porque hemos visto varias fotos donde sale muy bien acompañado por una amiga de nosotros que ha estado varias veces con nosotros en el programa, Sofía Vergara. Así que uno te va a preguntar si pololeas con ella, pero te pregunto entonces si estás entusiasmado o enamorado. No, no sé, no. Digo la verdad. El día, yo creo que el día que me enamores se va a notar, ¿eh? Te ven, me ven con alguna amiga de vez en cuando, pero porque estamos metidos en el mismo medio, ¿no? Pero para nada. Nada que la diré en nada. ¿No? Ya ve, somos amigos, no estaba diciendo yo ninguna mentira. No, ni una. ¿Pero qué te parece lo que dijo? No me parece muy bien porque somos amigos, no hemos tenido tiempo de más. Ah, pues fuerte tiempo, ¿no? Sí. Oye, pero que son los rujos del Festival de Viña en el 94, se te vinculó con Luis Miguel, la gente que le gusta inventar cosas. ¿Te molestan estos rumores a ti o no? Es que no es mi culpa. Bueno, sí me molesta porque te predispone, ya tú, ya yo no quiero ni conocer a más nadie porque siempre que me dio, salgo con alguien ya me están armando romance y entonces eso como que daña, daña todo de una vez porque está uno pendiente de que no lo vean, escondiéndose. Entonces, es horrible. Sí, es horrible. ¿Y Ricky Martin, oye? No lo conozco. ¿No lo conozco? Sí. ¿Y Adrián? ¿Y Adrián? Tampoco. Bueno, mira. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El humor era fundamental en cada noche de Viva el lunes. Fue así como en una nueva jornada de Mujeres vs. Hombres, los equipos estuvieron compuestos por personajes humorísticos de la televisión. Quien abrió los fuegos en esta fiera competencia fue la tía Tute, interpretada magistralmente por Gloria Benavides. ¿Se dedica todavía al transporte escolar, tía Tute, no? Sí. ¡Hombre! No me mire tanto, mijito. Miren con esos dientes. Yo le voy a mostrar el zorro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mijito! ¡Ay, ya, pues, ya, pues, hombre, ya, déjame tranquila! ¿Qué mirad que tiene, ah? La miradita que tiene. Oye. ¡Ay, la tiene loca! La vida de un transportista escolar es sacrificada. ¿Eso? Así, para que tú sepas, Carmelo, ¿sabes tú lo que yo tengo que hacer, mijito? Me gustaría saber, pues. Levantarme a las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ayuda. Tener licencia A. 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 Licencia A. 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 ¡No se me caiga, no se me caiga! ¡No se me caiga, no se me caiga, no se me caiga! ¡Este guaso es lanzado! Cuidado, ¿quién tiene la pata? El querido de la pata es malo. Aparte que todos los hombres en la calle nos acechan a las transportistas. Ajá, y usted también. Nos acechan. ¿A cosas? Los taxis que nos tiran encima, las micros que nos tiran encima, cosas que nos tiran encima. Tú cállate, Carmelo. Y fíjese que el otro día lo único que son como amables con uno son los basureros y los caminos de gas. Y el otro día cuando llovió tanto, que llovía tronaba, tronaba, mijito. Y yo iba por ahí con mi transporte escolar, con todos mis pequeñitos, veinte que me permiten solamente, no puedo ganar más, mijito, veinte solamente. Iban con los niños y de repente, agua, agua por tu aparte, diluvio, 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 paso bajo nivel, hasta donde no me llegué. Con todos los chicos aquí a Lapa. Parecía Equeco, mijito, con los veinte niños aquí. Y yo decía, alguien que me ayude, alguien que me ayude. Y aparece de repente detrás de un árbol. Él, Carmelo, mezcla rara de guardián de la bahía o director técnico del Cobreloa. Entero de naranja, mijito. Era un basurero amigo. Fíjese. Fíjese. Yo el agua la tenía exactamente hasta el zorro. Me juro que era una angustia, escrita Cecilia, angustia. Se baja él cariñosamente, me agarra a todos los chicos, me los sube al camión de la basura. Entre bolsas estaban blandito y calentito, medio sediondos, pero no importa, mijita. Y fíjese que en ese momento fue cuando él, gentilmente, me saca del vehículo, ¿me entiendes? Y se me había roto un neumático. No. Ponchado una goma, linda, para que me entiendas. Qué buena persona. ¿Me entiendes? Qué buena persona. Fíjese. Pero hasta ahí no va la amistad, porque me sacó la rueda y me dice, lo que pasa es que está vieja. Al mismo, un zorrazo en la cara. Era la rueda la vieja, porque yo entendí mal. Es una cosa que realmente, yo le digo que es angustioso. Pero eso es la base de aquí. José Pizarro, conocido popularmente como Pepe Yeruba, estuvo por más de 12 años en la coanimación de Sábados Gigantes. Grandes historias, bonitos recuerdos y más de una divertida anécdota contó en Viva el Lunes. Yo en esa época trabajaba en la radiominería. Ya. Entonces, los fines de semana, había que pitutear porque todos sabemos que el pituto... ¿Qué es eso? Ayuda bastante. Entonces, los fines de semana teníamos espectáculos con varios artistas chilenos. Salíamos a hacer espectáculos de diferentes partes. Yo hacía la estudiantina en la Universidad de Concepción. Ya. Les había hecho varios espectáculos y ese año cambia la directiva de los estudiantes. Me dicen que debo llevar a don Francisco y mandolino. Ajá. Llevarlo o llevarlo. O sea, puso pena de quedarme sin el pituto a posteriori. Tuve que conseguirlo. Estuve un mes detrás de él para que me firmara el contrato. Al final logré llevarlo a Concepción. Él vio mi espectáculo presentando a los artistas, cantando, animando al público. Ahí nació la... Ahí nació, digamos, él vio mi trabajo. Aunque me conocía a través de lo que yo hacía en la radiobinería. Y de allí surge la idea de poder trabajar con él en el lanzado gigante. Y me propone, cuando veníamos de vuelta en el avión, que él había buscado esta persona que aparece en ese minuto. Por mucho tiempo. Era la primera vez que él tenía un animador en cámara. De modo que me contratan por seis meses y me quedé doce largos años. Anécdotas tienen que haber yo varias. La que más recuerdo con mucho cariño, porque marcó una parte en mí. En la primera semana que estaba en el programa, se me traspapelan unas tarjetas. Por eso que la mecánica al comienzo es difícil poder llevarla bien. Y el premio de Consuelo se me va para atrás y me queda en el primer lugar el premio de Consuelo, que era el primer premio. Un juego de comedor completísimo, Chipan, de una madera, pero costosísima, con todos los elementos que tú te puedes imaginar. Living, comedor, con televisor, con refrigerado. Y eso lo doy como premio de Consuelo. De Consuelo. A la sesón, te digo, debe ha costado la época, no sé, por un millón de pesos. Y la broma, de esta situación surge la broma de todos mis compañeros, que me dicen que el premio lo debo pagar yo. Y me han hecho ir a cotizar a empresas de préstamo, me ofrecieron conseguirme un préstamo pagadero en dos años plazo para poder pagar ese primer premio. Que iba de Consuelo. Una de las buenas y sabrosas anécdotas que al final, a la semana siguiente, antes de entrar al estudio, yo estaba muy preocupado porque incluso me había conseguido hasta un préstamo. Y ahí me revelan de que esto es una broma y es una de las anécdotas que yo más recuerdo. Oye, una pregunta que no te han hecho nunca, estoy seguro, pero la primera vez que te la hacen. Ya. ¿De dónde viene el yeruba? ¿Qué significa yeruba? Mira... ¿Por qué yeruba? El yeruba es el nombre de un camarógrafo marroquí que Mario conoce en uno de sus viajes y que tenía algunas características físicas conmigo. Era muy parecido físicamente a Miguel, se llamaba yeruba. ¿Tú lo conociste? No, no lo conocí. Y en una oportunidad estábamos en el estudio y de pronto por los internos pregunta el director Nicoletti, que era el director en aquellos años. Oye, dice el Pepe, se parece a alguien, no podemos saber a quién. Entonces de pronto alguien se recuerda. Mi chaca dice, oye, yeruba, ¿te acuerdas de aquel camarógrafo? ¿Verdad? Dicen, es igual a él. Yeruba. Y allí quedó entonces esta protección de la identidad personal con el yeruba, que a la postre significó convertirse en el personaje más popular de aquí. ¿Tú empezaste a modelar muy joven? Tan solo 15 años tenía la top model argentina Nicole Newman, cuando visitó por primera vez un programa de televisión chileno. En su país se estaba abriendo camino como cantante y actriz juvenil. Finalmente terminó siendo una de las modelos más exitosas de fines de los 90. Que bueno, por ahí tengo menos privacidad, pero... Me imagino, porque ahí estábamos viendo sales en las calles, en postes gigantes, en las portadas de las revistas, en las pasarelas más importantes también. Bueno, ahí era más chica, ahí tenía 11, 12. ¿11, 12 años así? Sí. Se nota, se nota que era más chica. ¿A qué edad naciste tú? Oye, Nicole, ¿pero cómo te descubrieron? A los 11 años, a los 12 empezaste... No, empecé a los 4 haciendo publicidad, de bolsinas, de autos, de Barbies, panchos y todas esas cosas. Y... Ya a los 10, cuando iba a castings, me decían que parecía más grande, que no pasaba por 10, que por qué no... Si no quería ser modelo. Y ahí me encantó la idea y bueno, le pedí a mi mamá que me llevara. Y bueno, fui a la agencia y empecé con todo. ¿Y te llevó? ¿Cómo? Ya tienes 15 años, eres top model en Argentina. Y dime una cosa, ¿sigues yendo al colegio o cómo lo haces? Sí. Sí, hasta el primer año iba doble turno. Y bueno, en segundo, ahora estoy en tercero, me pasé mañana nada más. ¿Y tu relación con tus compañeros, con los profesores, es igual que cualquier otro amigo? Sí, sí, igual, igual, sí. Es una alumna modelo. ¿De qué edad son tus amigos hombres? Eh... Y de todas, mis compañeros y más grandes también. ¿Pero si te convida a salir uno de 17, le dices que sí o le dices, larga...? No, sí, depende como sea. De uno de 44. No, no, no. No, no, no. Carlistos, tranquilízate. Está bien que sean del Bócalo, pero no abusen, querido. ¡Cálmate, Cuatro! Por cimpo, ¿no? Luciano Cruzcoque es de esos actores que llegaron a la televisión de manera casual y por tuita. Un día, mientras cantaba en un pub, fue descubierto por un ejecutivo de Canal 13, quien lo invitó de inmediato a realizar pruebas de actuación. De esta forma se integró al área dramática, siendo el amor está de moda, en 1995, su primera teleserie. En esta visita a Viva el Lunes, Luciano ya se encontraba en su segunda producción, llamada Amor a Domicilio. En un paseo. Antes de llegar a la televisión a actuar. Así es. ¿Has sufrido por amor? Sí, también. ¿Verdad? ¿Estás enamorado? Sí. ¿Verdad? Se puede saber de quién o no. Pero no todos, pues como todos. Adivinen la letra. Voy a dar dos pistas. A ver, a ver. No, no, no. No lo pongamos en dificultades. Tiene la inicial de Alvaro. Oiga, ya. No se meta, pero yo no he dicho nada. Bueno, a lo mejor no nos quiere decir quién es, pero entonces te pregunto. ¿Ah? ¿Qué dijo? Bueno, me muero viejo, pero no es sapo. Ya, mejor está bien. Seguro de vuelta. ¿Sí? Permítame saludarla. Sí. Usted está más millonaria que nunca, ¿eh? ¿Qué? Está millonaria, más millonaria que nunca. ¿Cómo millonaria? Rica, rica, bueno. Ah, ya. Claudio Moreno formaba parte del equipo de los hombres que se enfrentaba contra las mujeres. Claro que en el papel del inolvidable CNN, Carlitos Núñez Núñez. Porque me dijeron que dejara el teléfono y yo el muy gil lo dejé. Nunca me llamaron. ¿Con qué iba a contestarte en su caso? ¡Bien! ¡Bien! ¡La felicito! Gracias. ¿Ve? ¿Ve que usted es rápida? Sí, súper. Son rumores, no más lo otro. ¿Y nos tiene alguna... hay noticias, CNN? Sí, cualquiera cantidad de noticias. A ver. ¿Quiénes noticias del plano nacional o internacional? Me gusta la publicidad. ¿Del extranjero o el intranjero? Dígame usted, señorita Secilia. De plano nacional. Vamos a ir al internacional. Ajá. Santiago. ¡Oío! Perdón, perdón. ¡Oío! ¡Oío! ¡Ohayo! 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 ¿Qué? ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¿Le gusta el bo? ¿El box? ¿El box? No. Chuata, chuata, qué lástima porque la siguiente noticia la voy a dar la igual. En una pelea calificada como primitiva en algunos pasajes, se enfrentaron el campeón Mono Mundial, Orange Gután y el retador Mono de Piedra Gután. El Mono Arca demostró toda su técnica y fiereza, lo que a la postre lo llevó a vencer a su rival al quinto round. ¡Oh! Por Mono Count. Mono Arca. ¿Se da cuenta? Quedó con... Santiago. Ciuta. 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 En Efeso. El avance tecnológico también llegó a las prácticas deportivas milenarias. Don Gonzalo, fuimos. A ver. Dado el auge de los sistemas digitales, las artes marciales las han incorporado al uso habitual. Aquí vemos que con tan solo dos poderes digitales, se puede sostener todo un sistema corporativo. Y más aún, también, se puede hacer con tan solo uno de ellos. Este software ha sido calificado como dedo lucionario. El único problema es cuando se rascó la oreja el otro día, José Flete. Digo, Armarito. ¿One more ties? One more ties. Sigamos con las informaciones. Ministerio Nacional. Correcto. Esta noticia nos llega de la zona de los Estárpatos. A ver, a ver, a ver. Reina con la risa, señora Piscina, por favor. Señorita, ubícate. Señorita Piscina, por favor. No es Piscina, es Piscina. ¿Cómo viene? Es Piscina. ¿De dónde viene la noticia? Es Presidia. De la zona de los Estárpatos. De los Cárpatos. Correcto, Don Tiunque. Correcto, Don Tiunque. Los Cárpatos. La del cerro. Suata, suata. ¿Se le ponen bien o no? Ah, esa es la cuestión. La cuestión, recomienda dar un paseo en moto, ojalá en algún lugar, tranquilo, seguro y sin riesgo. Luego, ahí vemos a este señor. Luego tomar su silla predilesta y sentarse cómodamente, lo más relajado posible, que nada lo inquiete, para no caer en depresiones. Según dijo la especialista, con equilibrio, usted siempre tendrá. ¡Los dos quieren y pueden traer! Bueno, antes de nada, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Me habían hablado muy bien del marisco. Tenéis el mejor marisco del mundo. La gente encantadora. Un vino estupendo. El pisco sours. ¿Y quién te dice todo eso? Fíjate, ¿quién me lo va a decir si tenéis el mejor relaciones públicas de Chile, que es Iván? Con lo cual, imagínate, ¿no? Mediáticas han sido las relaciones amorosas del ídolo nacional Iván Zamorano, pero pocos recuerdan a Eugenia Santana, una española que fue Miss España en 1992 a los 18 años y conquistó el corazón de Bam Bam por algunos meses. ¿Qué es eso? Buenas noches. Pues a Iván le conocí en mi fiesta de cumpleaños, sorpresas, pero casualmente, después de ese día, nunca más volví a verle. Y después, al año siguiente, justo otra vez en mi fiesta de cumpleaños, coincidimos los dos y ahí nació una amistad muy bonita y especial, ¿no? El bambán y el bombón juntos en el cumpleaños. Ahí empezaron a salir porque salieron, ¿no? Fue algo más que encontrarse en cumpleaños. Ahí, pues, empezamos a conocernos. Entonces, cuéntanos algo de estas fotos que vamos a ver ahí en la pantalla. ¿Es el cumpleaños o no? Ese es el segundo cumpleaños que yo te digo y prácticamente no le conocía y la gente empezó a decir que ya éramos novios. Mira la gente. ¿Pero se ennoviaron o no se ennoviaron? Sí, después de pasar un tiempo, sí. ¿Cuántos tiempos estuvieron saliendo juntos? Eh... Hasta que él se fue a Italia. Él se fue a Italia y en el amor hay que saber comprender y aceptar. Y nosotros dos hemos escogido carreras muy difíciles y muy cortas. Somos dos personas muy jóvenes y hemos puesto un paréntesis en nuestras vidas. Y, como digo yo, el tiempo lo pone todo en su sitio, ¿no? Y ya se verá. Pero, ¿y ahora que está en Milán, que ya no está en España, digamos, ¿se hablan por teléfono? ¿Se siguen viendo? Sí, 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 siempre. ¿Y van a seguir viendo? Sí, sí, sí. Hablamos por teléfono. Yo a él le quiero muchísimo. Su familia tiene una gran familia. Y... Siempre nos seguimos hablando y... Ay, ¿de dónde? O sea, esto, esto... ¿Esto qué? Está muy chévere. Decíamos en la presentación que tú y Eugenia habían sido compañeras de habitación en ese concurso. Sí. Se han vuelto a ver después de eso, ¿no? ¿Hasta hoy? No, no, volvimos a ver. Pero nos hicimos bien amigas en ese concurso. Sí. Era buena para desmayarse la Eugenia en el concurso. Ah, no. ¿Cómo? Para desmayarse. Sí, sí. Como que trabajaba la presión en Ciudad de México, no sé. Sí. ¿Te afatigáis? Sí. Mucho, mucho. Que lo vamos a hacer en el mes de mayo. En el mes de mayo. Me fatigo más si te veo a ti, ¿eh? Qué cosa. Me fatigo más cuando te veo a ti. ¿Y con Bambam te fatigáis o no? A ver. ¿Te provoca desmayos el Bambam? El Bambam provoca muchos desmayos, pero no solo a mí, ¿eh? Ah, muchas más. ¿Y esto qué es? Es una entrada para verme jugar fútbol en tricolor de Rauco. Yo juego, yo juego fútbol también. ¿Qué atento? Presento esto y me dejan pasar, ¿no? Sí, sí. Me juego como el Bambam. ¿Seguro? Igualito, igualito. ¿Vamos al tenis? No, sí. Vente al grito. Ya te han gritado harto porque te hemos estado mostrando durante la conversación que tenía. Pero, conversando sobre nuestra selección. Viste el partido, me imagino el jueves pasado. Obviamente que sí. Igual de enojado que todos los chilenos con el señorcito ese, ¿no? Bueno, parado, tiranme. No, vamos a ir a probar puntería de nuevo. Pero quería preguntarte, ¿qué opinas de nuestra selección? ¿Cómo lo encontraste que jugaron? Bueno, el fútbol no sé mucho. Me pongo el parche en telería primero. Y, bueno, yo creo que lo más importante fue que se entregaron un 100%. Y yo creo que cuando uno tiene esa entrega, los resultados pueden llegar muy bien. Tú dices que no entiendes mucho fútbol. Sin embargo, practicaste bastante este deporte cuando eras chico, ¿no? Y quería preguntarte, ¿por qué puesto jugabas? Cualquiera. ¿Cualquiera? Ah, era el pisanguero, ¿no? Sí. Jugaba por todos lados, pero... ¿Pero eras bueno para meter el gol, o no? Cuando estabas al lado blanco, sí. ¿De la bucheta? ¿Ah? Oye, Fernandito, una duda tengo yo. Voy yo del tenis. Cuando tú te parás ahí, está la raya, dais bote en la pelota, pescáis la raqueta y miráis para allá. Se ve el cuadradito al otro lado, ¿cierto? Tú le pegás generalmente donde quieres o no. ¿La ponés donde digo, para allá vas, para allá vas? Más o menos. Te lo cuento, cae casi siempre, ¿no? ¿Cae siempre? Cáe siempre, sí. Sale más o menos donde tú querés ponerla, pero... ¿Y tú me podías hacer una paleta inmensa si yo te presto una raqueta y unas pelotas? ¿Le podís pegar una partida enloqueózico al pelado? Ya, vamos, ya vamos. Yo soy capaz de arreglarte cuantas veces queráis la cabeza el pelado con tal de que lo destruyáis. Infame, ¿verdad? Oye, pero de arriba, ¿eh? Espérate, yo quiero... Pégale ahí la pera, pero así con... Ya, pero concéptate. Match point. Yo tengo el fútbol. Match point, bueno. A la pera, a la pera, a la pera. Es que la pera le quedó muy abajo, pues. A la pera. No, 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 no. Dos penaltas más. Net. Segundo servicio. En lo que espera. Gracias por salvarme ese... Ya pónselo, la vez que gane ese... ¡Bien! ¡Eso! Bien, alvarito picado. Bien, bien. Oye, pero, oye, muy fuerte, ¿eh? Nos corrió la escenografía. Una pregunta, ¿eh? Ese servicio que hiciste ahí, ¿cuánto saldría en el marcador de velocidad? ¿150 kilómetros? No, mucho menos, yo creo. ¿Mucho menos? ¿Ese balazo? Yo ni la viro. ¿Por el lado? 148, creo. Sí, te voy a decir. ¿Cómo estás, mi querido Pelito? Hace un año que no nos veíamos, pues. ¿Qué era de tu vida? Tanto tiempo, Cecilia. Sí, tanto tiempo, un año ya. Bueno, acá... El 12 de diciembre. El 12 de diciembre, ¿se acuerda? ¿Estuvieron juntos? Mire, ella se recuerdo. ¿Sí? Pero... 12 de diciembre estuvimos aquí, fue la última vez que nos vimos. ¿Viste? Pero qué enganche que tenés con las minas, Felo. Eso es bárbaro. 12 de diciembre de Valeria, sí. Me acuerdo esa maravillosa canción que compusiste, especialmente para mí. ¿Viste? Sí, sí la recuerdo, sí. Sí, sí la recuerdo. Bueno... Qué bonito. Alvarito dijo que venía a presentarnos tus nuevas canciones. ¿Mis? Sí. Mi nueva canción. Ah, solo una. Y la verdad es que no estaba muy prolífico musicalmente. Ya, qué bueno. ¿Y de qué se trata su canción? Es una... Bueno, yo antes que todo quisiera saludar a Valeria. Ella emprende un paso muy importante en su vida. No sé si lo ha pensado bien. Es un paso muy lindo, Valeria, de verdad. Yo te deseo la mayor felicidad del mundo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tú te acuerdas que te regalé un peluche, te acuerdas? Me acuerdo. Claro. ¿Eso fue la vez anterior? La vez anterior, sí. El 28 de abril del año pasado. Era Santa Valeria, ¿lo recuerdas? Mañana va a ser un año. Es verdad. Yo te traía otro monito ahora y se me quedó en la casa. ¿De verdad? Pero eso es cierto. Pero podría mostrarle al público entonces... Perdón, pero no se puede hablar en serio acá. ¿Ah? No, sí se puede. Acá en Viva el Lunes la... En forma exclusiva, esta primicia musical. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Perdón. No sé, no sé nada de qué me pasa. Chacarera, 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 nunca en mi vida he tocado. Yo no sé si este es el ritmo o es algo que yo he inventado. Chacarera, 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 ya se ha acabado la cumbre. Por eso se siente sola y triste la muchedumbre. Chacarera, chacarera, como Clinton es buen mozo. Fueron a verlo al hotel, muchas damas por si acoso. Chacarera, chacarera, ¿por qué serás tan bonita? Debes saber, tu Valeria, soy loco por las masitas. Chacarera, chacarera, se han ido los presidentes. Incluso se ha ido Frey, tenía un viaje pendiente. Ahí terminó. No, queda una todavía. No, queda una, pero es que no lo he encantado todavía. Ah, no lo he encantado todavía. Chacarera, chacarera, se han acabado los versos, los versos se han acabado. Vamos a pedir, por favor, a la señorita si quiere colaborar. El psicólogo Eduardo Alonso aseguraba conocer curanderos muy honestos, pero también a otros charlatanes que simulaban técnicas milagrosas para obtener dinero. Así las cosas en un capítulo de Viva el Lunes. Enseñó la cura del huevo, un procedimiento de moda en la época en Argentina, a través del cual se identificaban las enfermedades del cuerpo. Tonka Tomisich, recién electa Mistile, se sometió a su diagnóstico. Que lleva tiempo, oraciones, conjuros, es muy compleja. Pero para mostrar el procedimiento, para que no los engañen más, hay gente que lo hace de buena fe porque cree que con el huevo se estirpa la enfermedad, lo hace de buena fe. Pero me estoy refiriendo a los charlatanes, a los que utilizan trucos para quitarle el dinero a la pobre gente. Lo primero que se hace es, con el huevo, se trata de que el huevo absorba de alguna manera ese daño o esa enfermedad en varios lugares del cuerpo. Lo vamos a ir mostrando, si usted me quiere tener este vaso. Por ejemplo, se va pasando por distintos lugares del cuerpo, se coloca, por ejemplo, en la cabeza, en esta zona, a ver si ahí hay algo, y luego se hace el procedimiento de romper el huevo y ver qué es lo que... Ahí, evidentemente, está limpia, no tiene ningún problema. Sí, no tiene ningún problema. No ha salido el daño todavía. Ahora vamos, le voy a pedir nuevamente, vamos a ver otra vez, porque si no sale, el curandero no cobra. Entonces vamos a probar en el pecho. Con cuidado lo vamos a hacer arriba. Vamos a ver, se supone que el huevo va a extraer la enfermedad o a extraer el daño. Y vemos acá, y acá está. Y realmente impresiona mucho. Vamos a ver si hay algo más. No, tenga el bols, realmente impresiona. Generalmente el daño sale por el estómago. Vamos a ver, a ver qué pasa por acá. Esto impresiona mucho a la persona, a la que se va a curar. Por su gestión quizás tenga una mejoría inclusive, pero esto se hace desprofeso para quitarle el dinero. A lo mejor usa huevos de color, usted, ¿cómo? ¿Qué es lo que salió? Y ahí salió, ahí salió, ahí salió el mal. Ahí salió el mal. No sé si la cámara lo puede tomar. Una lauchita. Y de esta forma, hay personas que han perdido su automóvil, han perdido su casa, han pagado fortunas. Como ahora están de moda también los curanderos filipinos, que quizás otra vez les pueda explicar, que dicen extraer tumores con las manos, que dicen hacer operaciones. Y esto realmente es un atentado a la salud pública. No jugar con huevos tampoco, Chinito, gracias. Oiga, que tenía cosas en Cholaguata, mijito, un antiparasitario, porque si con un huevito saca un... Recién llega hasta como el pancito, fresquito, Alvarito. Fíjese que nació cerca de Ontario. ¿Usted sabe de qué es Ontario, Álvaro? En Canadá. Ah, por supuesto. En Canadá, ante Notario. Y a los 32 años que tiene sigue siendo una de las top ten de la moda internacional. Fíjese que el rasgo que más la caracteriza es que dicen que cambia de imagen, de forma, de personalidad, cualquier cantidad en su aspecto físico, y que le dicen el camaleón de la moda. Será que el camaleón cambia color según esta ocasión. Ya, no me demoro más. Me pongo de pie, dijo 8, para recibir con un gran aplauso a Linda Evangelista. ¡Bravo! ¿Qué sabías tú de Chile antes de este viaje? Um, well, I know, I know a few things about Chile. Um, I really enjoy drinking Chile and wine at home. El vino. And I know a little bit about your cuisine. Tonight I'm gonna have empanadas. ¿De la cocina? And, um, I think I have some family here. ¿Cómo? In your country. ¿Sí? A ver, cuéntale. Um, my, my grandfathers after World War II left Italy and, um, all their family had to find a new place to go to because they had nothing left after the battle. And some went to the United States and some to Canada and some of my grandfather's brothers came here. So I'm, I'm pretty positive I have family here. ¿Pero no los has buscado? ¿No los has encontrado tampoco? No, I think it was really sad. At the time, everyone had to go on to a better place, a better life, and they just said goodbye to each other. So if I have any family watching them saying hello. Oye, ¿y son, ellos son evangelistas por ese apellido? That's my last name. And both my father and my mother are evangelista. So I'm a double evangelista. O sea, los parientes perdidos son evangelistas. Yo soy sala evangelista. A lo mejor somos primos. Oye, esperamos que te guste nuestro país porque sabemos que va a estar muy poquito tiempo por estos lados. Bueno, I just arrived this afternoon and I leave tomorrow morning. Se va a mañana. Which is very sad. And as long as I get my Chilean food in tonight and tomorrow morning I'm going to run and see a couple things, maybe part of the old town of Santiago. And as long as I see something and not just have a stamp in my passport. Leigh, ¿parla italiano o no? Un poquitino. Un poquitino. Se olvidan rápidamente. Ya habla only English. I can swear in Italian. ¿Sí? Pero no los vamos a entender. Va a ser difícil. Las top models en este tiempo se han convertido en verdaderas superstars. Fíjate que ya son mucho más conocidas, mucho más vistas y famosas que las mismas estrellas de cine y que las cantantes... ¿A qué atribuyes tú esto? I don't think we're more known than singers. I don't think I'm bigger than Madonna or bigger than, you know, Sophie Loren. I don't know. I think there was an interest with the media and the models. When I started modeling, we never ever used the term supermodel. That's a press-induced term. And I just, I don't know. I think from the public there was some interest. But I don't think we're more famous than singers or movie stars. Hablas de la gran variedad que tienes dentro de tu carrera y tú misma también con tu imagen has creado un look que es indescriptible porque cambias continuamente de corte de pelo, de maquillaje. ¿Eres como verdaderamente se denomina una mujer camaleón? ¿Esto te ha dado ventajas en tu trabajo? Well, a lot of people think that when you cut your hair off or change your look or, you know, go to the gym and drop 10 pounds that you've changed. And yes, because I'm really passionate about my industry, I want to keep changing and keep people interested. But I actually, I do it for myself because I get really bored. I can't wear the same clothes every day. One day I might want to wear jeans and one day I might want to wear Johnny Versace. I think it's fun and we have that option. Hair grows back, you can color it and makeup you can play with. And I think it's really mood, enhancing and I think it's a fun thing to do. But if it's important to you, if it makes you feel better. The Festival de Viña del 2000 contó con voces de la talla de Peebo Bryson y George Williams, quienes aprovecharon su visita a Chile para ir a Viva el lunes. Para no ser menos, Quique quiso demostrar su talento vocal interpretando la canción Julie y lo siguió Antonio Vodanovich, aunque este último no logró dar en el tono. ¡Oh! 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 ¡Cántate una! Festival, date el gusto. ¿Cuál cantáis? Alguna que no sea Los Poitos Dices ni Cabitos Blancos, algo un poquito más imaginativo. ¡Cantate una! ¡Abre la panita! ¡Una muchacha y una guina enra para poder cantar! Esas son cosas que en esta vista nunca aprendes Muchachita, muchachita, la vainita Ponete al ruido, vamos pa' mi casa Dejo en el colorado, no te pongas Porque la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa Una que otra mirada va Ay mirada, ay de mirada ¿Undestán? Una que otra, lo que va Lo que can, lo que va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todo domingo, todo domingo Le pido a San Antonio que te mande un Oreo Todo domingo, todo domingo Strangers in the night Extranging glances Wondering in the night What were the chances We've been sharing life Before the night was through Something in your eyes Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart Told me I must have you To me I must have you Come on, people Come on, people Come on, people Strangers in the night Strangers in the night Two lonely people Two lonely people We were strangers What were the chances That we said of course I know Little, little we know Love was just a glance away A warm and bracing Dance away Ever since that night We were together Love was just a glance Love was just a glance In love forever And that's a right For strangers in the night La belleza de Patricia Manterola Es algo innegable Si tiene alguna duda Ve a la reacción de Eduardo Riveros Quien sentado a su lado No podía quitarle los ojos de encima La fama de las personas que aparecen en las pantallas de televisión Trae consigo beneficios Pero a la vez Riesgos Ese fue el caso que vivió Claudia Conserva En el tiempo que conducía Extra Jóvenes Donde un fanático pasó de la admiración Al acoso Un tipo que Que era bastante mayor Y que empezó a ir todos los días al canal Y me esperaba fuera de la salida Y él quería conversar solo conmigo Y Me empezó a mandar cartas Y él creía Que yo estaba perdidamente enamorada de él Así Mi amor, nos vamos a casar Muy pronto Seremos felices Y yo cuando salía del canal Ponte tú Uno se saca el maquillaje Típico que le entra como crema al ojo Y sale con el ojo Lloroso Y yo salía Y el tipo me veía pasar Y me mandaba cartas No llores por mí Porque ya pronto estaremos juntos Pasó el tiempo Y ya el tipo era demasiado Que yo tenía que salir del auto Escondí así en los pies Y un productor manejándome el auto ¿Y nunca te tiraste una acusadita? Bueno, tuve que hablar con la gente del canal Esto fue cuando yo trabajaba en el canal 11 Y bueno, yo ya estaba sumamente asustada Porque ya no podía ir tranquila No podía salir Y obviamente el tipo estaba enfermo Así es que llamaron a carabineros Me acuerdo Llamamos a los carabineros Fueron Lo tomaron Y él lo único que quería Era que yo Le dijera personalmente Que no lo quería Que no tenía ninguna posibilidad Me fueron a buscar los carabineros Yo así rodeada de carabineros Abrí en el furgón Le dije Sabes que no te quiero Te tengo miedo Déjame tranquila Y al otro día me llega una carta Estoy segura Estoy segura de que los carabineros te obligaron A decir que no me quiero ¡Ah, chaval! ¡Está el tonto, Capote! Así es que Bueno, no lo podían tomar detenido Porque él no me había hecho nada ¿Te fijas? ¿Cómo terminó la historia? Terminó la historia con que El canal averiguó sobre él Tengo entendido que era un tipo con antecedentes Psiquiatría Claro Ahora nos casamos ¿Se acostumbró ya a ir acá en la capital o no? Para nada, gancho Uno va a sufrir problemas La otra vez fui con un amigo ahí A los moles, estas cuestiones Íbamos entrando y ¡Toma aire! ¿Qué pasó? Están penando, hija Pues las puertas se abren solas, pocancho Y después Íbamos a subir al segundo piso Recórchale Recórchale Nos demoramos como dos horas en llegar a mí, poc Que la escalera iba para abajo nomás, poc Y después ¿Qué? ¿Qué te estás riendo vos? Después nos amamos concedoras en bajar porque la escalera iba para arriba, pocancho Y que Era la cuestión Y después íbamos con el cocheo y vivimos una fábrica a hacer gente, pocancho ¿Cómo? ¿De qué? Sí, pocancho ¿De hacer gente? Abrían las puertas y salían personas Después Entraba gente Entraran dos Se cerraba Se abría, salían cuatro Después no se nos entraba nadie Se abría, salían como diez Vestiditos, crecedorcitos Todo Y están aquí, nos están dando Nos metimos para eso Acá ya Y adentro Hay un perico con cotón y pregunta ¿A cuál piso? A mí no Que se vuelve la idea Bueno, entonces señora Rosa Usted dijo que veía la suerte en las manos y en los ojos Tú no eres mala con nadie Siempre te gusta ayudar Hacer el bien Pero hay muchas que no te agradecen No le agradecen Sufre una pena Pero la sufre calladita Declaraciones comprometedoras y sorprendentes Se vivieron con la visita del gitano Naslo Nicolich Y las gitanas Carola y Rosita Que le dieron la suerte a los animadores Quique se la jugó Y esto fue lo que pasó Yo no sé hablar bien en castellano, mi amor Perdóneme Está bien, mi amor Sí, no le haga caso No le haga caso a este muy jugador Conojo en tu cara Pero es muy jugador Que no lo desconsente Ya, dale Ya, me embolazo No, dale, dale Mira, yo le pongo el ojo Pongo la bala, mijito Así conmigo, cuidadito Ya, no se aflija Ya, pero me dijo que no me afligiera No, si no, yo no me afligo Mira, lo que ha pasado Mira, espérese bien Lo que uno pasa, pasó Ahora usted tiene que ver Lo que te va a pasar adelante, mi amor Ya Te va a ir bien Su deseo que tiene Se le va a cumplir No piensa en cosa mala No Porque es lo que pasó Porque si vamos a pensar Todo lo que pasó Lo morimos todos No, no Piensa Puro futuro Hoy día para adelante Porque así te va a ir Y estos ojitos Me cansas de como un gitano ¿Se puede? ¿Este se puede? Rosita, ¿y estos ojitos? No, no, porque el gitano es muy infiel ¿Y este rojito? ¿Y estos ojitos? Esos ojitos son muy pícaros a veces ¿A veces? A veces Sí, a veces ¿Mucho te gusta? No puedo decirlo Dale, ven, ven Ven Rosita, cuenta Cuégetela, cuégetela ¿Le gusta el fiebre? ¿Le gusta mucho el fiebre ese? Mucho pescado Hay que ubicar una pescada buena, no mala ¿Ya viste? La sierra buena Estaba a invitar una Con estos ojos ¿Trabajaron a Carolina? Estos ojos lánguidos, Carolina No, va a echarle la mano A ver Puro amor A ver ¿Esos ojos son puro amor? ¿La mano derecha o la izquierda se ve? Esa misma La derecha Larga vida vas a tener Pero tienes un amor, un cariño No tienes uno, tienes dos Uno que tú quieres Uno que te gusta ¿Quién es? Tienes una persona que te gusta mucho Pero hay otra también en tu corazón Talía Talía Ha llegado el momento de presentarles a una auténtica estrella del cine mundial Ella ha ganado en dos oportunidades el codiciado premio Oscar En la primera oportunidad por su brillante actuación en la película Dos Mujeres en el año 1961 Y el segundo Oscar lo obtuvo 30 años después por su larga y maravillosa trayectoria artística Para Viva el lunes es un verdadero honor contar con su presencia esta noche Su nombre verdadero es Sofía Chicolone Recibamos con este fuerte y cariñoso aplauso a Sofía Loren Sofía durante muchos años la hemos identificado usted como la prototipo de la mujer italiana A uno le dicen Cierra los ojos Imagínate una mujer italiana Y uno se imagina a Sofía Loren ¿A usted le molesta ser este modelo, ser esta imagen? Yo soy italiana, soy soprattutto napoletana Y me piace ser considerada como una donna italiana napoletana al 100% Cierto Con mucho orgullo Sofía, el año pasado el periódico USA Today la nominó como la mujer o la actriz más sexy del año Y usted ya tenía más de 60 años ¿Cómo hace para mantenerse tan estupenda, tan regia? Bueno, si dice esto No, no se cuenta, no se dice No Un pequeño secretito cuento No Comunque es stata veramente una cosa molto carina, molto divertente per cuanto me riguarda Y sobre todo divertente per mis hijos cuando me han considerado la donna más sexy del mundo a 60 años Muy merecido de todas cosas, gracias Una opinión de un sudamericano, en realidad, impresionante conocerla Es preciosa, de una que la ha visto en tantas películas de tanto tiempo Muy impresionante verla ¿Como un miracle? ¿Como un miracle? Como una vera italiana, una vera napoletana Ha tenido una vida realmente fabulosa Empezó tan solo con 14 años en el mundo artistico Incursionó en un concurso de belleza E poi ho cominciato a incontrare qualcuno del cinema Ho cominciato a lavorare nel cinema come generica E poi ho cominciato a dire una parola come ciao Poi ciao come stai Oppure il pranzo è servito La frase diventava sempre più lunga Finché poi un giorno ho avuto un piccolo ruolo abbastanza importante E sono uscita fuori Sono stata molto fortunata, devo dire Ma non è stato facile Vamos a compartir las imágenes de su carrera En un video que preparó especialmente La Academia de Ciencia Cinematografica con usted Sofía recibió el Oscar honorifico Sofía recibió el Oscar honorifico Grazie Grazie a tutti Grigori y cada amigo y cada colega, tu generosidad me llena con felicidad y gran orgullo. Recuerdo mi primer Oscar. Fue tan sobreviviente para mí que el terror de tener que enfrentarte a todos me hizo encontrar tantas excusas para no estar con ustedes. 30 años atrás. Hoy en día estoy aún miedo, pero no estoy solo. Y compartiré este evento con los tres hombres de mi vida. Mi marido, Carlo Ponte. Sin quien no seré la persona que soy hoy. Y mis dos hijos, Carlo Jr. y Eduardo. Que me enseñó a conjugar el verbo de amor. Saludemos con un cariñoso aplauso a Raquel. Faltaban tan solo cuatro días para la Navidad. Y viva el lunes. Realizó un programa especial donde fueron invitados varios famosos con sus hijos. Pero, por supuesto, la familia que más llamó la atención fue la de Raquel Argandoña con sus hijos Kel y Hernancito. Así eran 16 años atrás. Si se está paseando, está haciendo reconocimiento de salas. Bueno, también nos acompaña un ingeniero, amigo, gran empresario y también animador de televisión que ha venido con sus tres niñitas. Bienvenido, Raúl Alcaíno, con Esperanza, Nieves y Elisa. Bienvenido, señor Raúl. Por favor, la cámara en primer plano. Cuando vean la cara de Antonio, ustedes van a decir, ¿quién es el papá? Míralo. Está ahí saliendo, ¿no? Un aplauso para Antonio y Marcelo. Comparini. El gran comediante chileno y sin duda una de las atracciones que tendrá el Festival de Viña 2000, quien hoy está acompañado de su hija estupenda. María José. María José. Bienvenida, Coco. La vamos a celebrar en Pelarco con mi papá, mi hermana, sus hijos, los nuestros, Hernán. Va a ser bien familiar, bien familiar porque además hemos recaudado juguetes. Juguetes y vamos a ir a mi papá, que se parece mucho al viejito Pascuero, mandar por algunos billorrios y vamos a repartir regalos a los niños más necesitados, con todos los sobrinos. Así que vamos a pasar una Navidad distinta a otros años. ¿Seguro va a salir a caballo el viejo Pascuero Arcandona? No, él quería, él quería, pero ahora no, ahora no, 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 no. ¿Qué vas a hacer con el niño que le da sueño tan temprano? ¿Qué le da sueño, eh? Se te quedan bien a la sangre. Oye, no es por nada porque ella me tiene en el pelo. Ella lo quisiera traer. Ahí está ahí. ¿Ah? Aquí está ahí. Sí, ahí está ahí. Ella quería traerle un regalito, se los vamos a pasar ahora porque se nos van a dar en Neura. ¿Cómo te voy a creer? Que le dejo Pascuero. Ya. Bebé, pelado, anda a tragarle a la palma. Un millón de gracias, Raquel. Toma, toma. Qué amoroso. Y lo regalo es que hoy lo dejo para largo o lo abro. No sé, si será tuyo. Gracias. Lo dejo para largo o lo abro. Pero, abranlo porque creo que ellos lo eligieron solo. Un besito a la Ceci, un besito. ¿Hay que abrirlo? Un besito. Sí. Vienen huerto en papel blanco. Aquí. Un besito. Es un detallito que ellos lo eligieron hoy día en la mañana. Ah, qué bonito. Llegamos del campo. Un corcho. Oye, pero mira el detalle. Con el caballo. Con el caballo. Con el caballo. Un corcho típico para las botellitas. Y cuando quiera el... Y eso tiene cinco Pascueros adentro. Ah, esto es una familia grande de Pascueros. Qué bonito. Esto no termina nunca este regalo. Mira qué bonito este. Un corcho. Ah, y esto es una tarjeta. ¿Y por qué un corcho al Quique? Oh, hombre, porque tiene un caballo. Tiene un caballo, Gilberto. Nada más que por eso. Y un caballito chiquitito que ellos quisieron hoy día en la mañana. Para la cartera. Álvaro. Gracias. Es que es cariñoso. ¿Qué más te gusta a ti de la Navidad? Oye, Quique, tú me conoces. Abrí regalos hoy. ¿Por qué? A ella solo que sea regalo le gusta. Me lo montó. La Navidad... La Navidad pasada me dejaron esperando a la hora como... A las 12 abriste los regalos. Me tenía... ¿Y no te conviene más abrirlo en la mañana? ¿O no dormiría y nada? No, no dormiría. Andaría escateando acá. Rato se pasó lejos. Hernancito. Me toca hablar con él. ¿Cuántos años tienes tú? Antes de contestarle, pues. ¿No soy cachorra? Dile, pues. ¿Ah? Tete. Un tete. No, está loco. No. Porque tiene que entregar los tetes a la Navidad. No, pero algo más que un tete, porque le pediste un autito. ¿Qué más le pediste? No, un autito. No, está prohibido en la casa los autitos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué le pediste? ¡Ere enjusticia! ¡Es un autito! Vá bien caída, la velita está. ¡Sí, es un autol serait un autolobre! ¡Ere enjusticia! ¡Ere enjusticia! ¡Ere en justicia! ¡Ere en justicia! ¡Ere en justicia! Estábando hablando de mis mamás. ¡Ere en justicia! ¡Sí, sí, sí! ¿Usted estaba oyendo todo? ¿Y le mandaste el cartón? No, ya no siguiera apareciendo, ¿no? ¿Al viejito? No, no, no. Demasiado, quesita. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien estás tan lindo? Se le salió un diente. Mira, primer diente. Lo tengo que llevar por la almohada al conejito. ¿Y el ratón? Mira, pasó el ratón, ¿para qué te digo? No, el ratón me dejó en pelope. Todo de forma a sacar plata y billetera. De aquí no sale nadie hasta que aparezca el diente. ¿Súper buen tipo el ratón? Te trajo dos billetes verdes. No te puedo creer. Voy a hacer ni lo cuento porque me da vergüenza. Ya, sigamos con el coco. Es la ley de la vida, coco. Las familias van creciendo, los hijos van creciendo. ¿En qué anda el viejito más cuero? ¿Eh, Raquelita? ¿En qué anda el viejo más cuero? En el trineo. ¿Y cómo se llaman los animales que tiran el trineo? ¿Los? Renos. ¿Y un nombre, un reno? Señoras y señores, un hombre extraordinario llega hasta el estudio 3 de Canal 13. Desde Maracaibo, con ustedes el único e incomparable, Luciano Bello. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y entiendes mi forma de ser Tú que comprendes mi semoré Y que sin miedo da su amor Como tú, otro ser igual Echa justo para mí Yo he encontrado lo hermoso de ti Lo hermoso de ti Continuo el tiempo en otro escudo Siento alegría en revivir Pues junto a ti yo he encontrado Un mundo nuevo para ti Como tú, otro ser igual Echa justo para mí Yo he encontrado lo hermoso de ti Como tú, otro ser igual Echa justo para mí Yo he encontrado lo hermoso de ti Ídolo ¿Te acuerdas de mí? Tengo una ocasión hace un rato ¡Ay! ¡Sí! ¿Cómo estás? Debería un corte de circuito Y traje, perdona Reina mía, ¿cómo estás, mi amor? ¡Qué linda estás! Igualmente... Muy elegante Estás en el mejor momento de tu vida Estoy muy bien, muy bien Dios mío, se me llega a soltar la deda ¡Cuidado! 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 ¿Qué tal, mi vida? ¿Bien? ¿Usted? ¿Qué gusto de saludarte? Igualmente Quiero contar a todo el mundo que yo a esta chica la inicié, ¿eh? ¿A esa? ¡Claro que sí! Le presenté un productor en Hollywood Y así está, se ha ido bien, ¿eh? Y hace cinco minutos estabas convenciéndome el cabarín de los nuevos proyectos que tenías también Así es, así... ¡No, pero cállate la boca, cállate la boca, loquita! ¿A él lo conoce? ¿A él lo conoce? ¡Sí, sí, sí! Debo el favor ¡Ay, Dios mío! Luciano Carmelo, un chileno... ¿Cómo estás, Carmelo? ¿Cómo estás, gallo? ¿Qué tal? ¡Qué gusto de saludarte, Carmelito! ¡Ay, miren! ¡Las piras, miren! Oye, miren, quiero decir una cosa Mientras Luciano Bello exista No habrá nadie con problemas en la dentadura Así que, Carmelo, querido, yo te traje... ¡No, miren! ¡No! ¡Es que no me gusta que esté así sin dientes! ¡Ay, miren, lindo, quieto, lindo, quieto! ¡A mí con Hermelo, con todo cariño, de Maracaibo, con cariño para ti, eh! ¡Déjole! ¡Déjole! ¡Y con sus dientes de oro y todo, eh! ¡Qué bueno, mis compadritos! ¿A qué se ve este viaje a Chile? Luciano Bello, cuéntame una cosa ¿Acaso viene a reemplazarme alguna cosa? ¿Qué? ¡No cambie a Quique, eh! El que me estuvo reemplazando todos estos años Fuiste tú, Pícaro Yo vengo a tomar mi asiento El que me corresponde Te escribí una canción Para que de aquí en adelante la cantas en tu programa nuevo ¿A dónde te vas? Por ahí, por ahí, por ahí A otro lado ¿Qué canción? Lo que es el dinero, ¿eh? Oye, es una canción que dice... No te pongas porque la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para abajo, no puedo ver qué pasa Una y otra mirada va Mirada viene, mirada va Una y otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todo loco, amigo, amigo Le digas a Antonio que te va de un novio Todo loco, amigo, amigo ¿Qué te parece bien ese tema, Quique? Sí, me gusta, me gusta Cántalo así, cabrón cantillo Ya, ya, con cara Que la canción está un poco desaturada Como iba Buena canción Luciano ¿Ella bailará cumbia, Luciano? No Y este día está hablando como Luciano Ya, diga Luciano Luciano Por favor, déjala Eh, cortense bien, por señor Oye, hace un rato conversábamos con Iván Y le preguntábamos por su futuro en la televisión Tú así que tienes tan buen ojo para detectar los talentos Le des condiciones a este muchacho ¿Condiciones de qué? Para la televisión, para las comunicaciones Para... Bueno, la verdad que después Hay dos hombres perfectos en el mundo Luciano B.I. y Bambanza Morano Para mí, dice Que viene al público Y evidentemente Evidentemente en ese orden Luciano B.I. y Bambanza Morano ¿Qué tal las maracuchas que te presenté, eh? Claro que sí ¡Anda la perversa, anda! No, no, no Es el gentilicio, eh Claro que sí Estuvimos en Millate Sí El Bello Náutico El Bello Náutico El Bello Náutico Se llama Millate Ahí estuvimos Oye, qué lindo lo venía, Bambanza Te felicito Lo ven las noticias De los chicos ahí jugando Para ti, para mí, tú y a mí Bonito, eh Eso lo aprendí, ¿eh? Sí, claro, yo lo sé Gracias, gracias Y además canta, oye Ahí anduvimos paseando en el Bello Náutico ¿Con las maracuchas? Sí De buen picnic, todo ¿De picnic? Caray, qué llevados de picnic Ni comimos con Bambanza Íbamos con otro chico ¿Cómo se llama el otro chico Que iba contigo? Fabián ¿Ah? ¿Cómo? Fabián Zinedine Zidane No, no, no Que iba con Zunga ¿Cómo se llama? Fabián Zay Con Zunga Con Coralés Está Qué bonito eso Mira, Bambán A ver Yo he compuesto una canción Especialmente para Bambán Zamorano Porque yo sé que a él Le gusta cantar Y además yo sé ¿Qué me miras, Kike? Qué corazón Qué corazón Qué corazón Si no tengo nada Señor director No tome esta parte Porque me dijo Que no quería tomar esta parte Porque yo Esa canción Ven aquí, Bambán Ven aquí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Eja ¿A cuántas cuotas sacaste el terno? Lindo Terno Y lo suavecito ¿De qué? Del terno Del terno Mira, tú sígueme nomás Bambán Yo te sigo Vale Ok Baja la luz un poco Yo sé que le gusta Por eso le inventé La escribí cuando venía para acá Junté una corchilla Con una semicorchilla Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú subida en tu volcán Y a vos me trogas de ti Bailando yo en el polo Vamos, papá Vamos otra y otra vez Come on, everybody Bailar pegados como al fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Come on, everybody Come on, everybody Come on, papá Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos nosotros Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Esta duda sabe No sé si Cecilia quiere presentarme algo Si quieres entrevistarme Si quieres entrevistarme Es exclusiva Aprovechemos Conocemos sobre tu carrera Tu talento y todo Pero fíjate que no sabemos tus inicios Luciano ¿Cómo comienzas tú en el arte de la animación? No, 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 no Yo nunca comencé Yo siempre fui No hay una fecha Yo nací grande Cecilia Yo nací grande Ganador Nací así Mi madre querida Que se llama Maracaibo La señora Linda Hermosura Linda Hermosura Linda Hermosura Linda Hermosura de Bello Linda Hermosura de Bello Mi padre se llamaba Narciso Bello Pero bueno Me dio luz En una cuna de oro Bueno, de cobre Ya, de fiel Todo lo mismo Pero me dio luz Que fue lo importante Y ya que hablas De cuando eras guaguita ¿Cómo fue tu niñez? Ah, era un chico premaduro Ah, prematuro Premaduro Era un chico premaduro ¿Ah? Pre-maduro Pre-maduro Luciano ¿Tú tienes un micrófono o...? No, pero... ¿Qué es? No, yo solamente uso Tu micrófono a la mano Ay, ay, ay Porque es tanto el cablerillo Que tengo en mi cuerpo Que un lavalier Podría hacer cortocircuito ¿Qué, mi amor? Ay, no me totes, ¿eh? No le toques las lucesitas Sí, te hablo, sí ¿Cómo fue la infancia? ¿Las qué? ¿Las qué, dijiste? Las armas, las carga el diablo Y yo no respondo Oye, Luciano Dime, querido Márbaro ¿Por qué le gustas tanto a las mujeres? Es la pregunta que nos está llegando por imágenes Ah, bueno, la respuesta está en mi figura, ¿no? No hay que preguntar tanto Es mi dentadura, mi cabello Hoy no tuve mucho tiempo para hacerme el brushing, pero... ¿El brushing, ah? Además, una mirada profunda que tengo A las chicas, se les encanta mi mirada A ver, a ver, a ver... A esa cámara, por favor A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... 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 Cuarta... Cuarta y última vez ¿Cómo está el amor? El amor es uno... Esa es nueva... Oye, la verdad es que me tengo que ir porque tengo que ir a las brisas de Chicureo Me están esperando para un matrimonio ahí ¿Me pueden liberar ya? Pero Luciano es casado, soltero, tiene novia, ¿qué? Porque ella está preguntando ¿Pero qué preguntas hace este tipo? Soy soltero, completamente Nací y moriré soltero A no ser de que ella me dé el sí Sí... Delante de las cámaras, sí ¿Delante de qué? De las cámaras Ah, de las cámaras Bueno... ¿De qué? Entendí cualquier cosa Bueno, chicos, eh... Leonor, qué gusto es de haberte visto Wow, ciertas cosas Caray... Bueno, chicos... Bueno, Luciano tiene un compromiso, sí, en realidad Sí... Carmelito, gusto de verte... Luce la aventadura luego, eh... Chau, Rey... Te espero ahí, eh... ¿Ah? ¿Tú sabes? Sí, sí... Primero yo... Bueno, Luci, gracias por todo, ¿no? Bueno, Miguel, a gusto de verte, eh... Estás linda, preciosa... Me va a cambiar la pila a la saqueta y vuelve... ¡Chao, Alvarito! ¡Chao, Carmelito! ¡Chao, Carmelito! ¡Fuerte el aplauso para Gustavo Beño! ¡Chao! ¡Chao, Carmelito! ¡Chao, Carmelito! ¡Chao, Carmelito! ¡Chao, Carmelito! ¡Chao, Carmelito! ¡Suscríbete!